Como se presentaron las circunstancias, contra el campeón en su casa, perdiendo, creo que el empate es justo, al final ellos tuvieron un par de ocasiones, nosotros también, fue un partido muy táctico, muy trabado, y al final creo yo que, bueno, no es fácil conocer un equipo muy, jugar bien en el fútbol, tiene muchos años juntos, buen trabajo de Juanito, son los actuales campeones, y a juzgar por el rendimiento, por las ocasiones, porque yo creo que sí es justo, la verdad, no, problema tengo para juntar once, la verdad es que, si te diste cuenta, hay cinco jóvenes de expansión en la banca hoy, que jugaron ayer, noventa minutos, tres de ellos, entonces, aún no tenemos que bajar el partido, para que fuera fresco en dado caso, y estamos juntando el equipo, Guti es totalmente fiable, Plátano también, y, bueno, rindieron como todo el equipo, con altibajos, con momentos en los que Corazul nos superó, nos quitó la pelota, y fue mejor, pero bueno, al final logramos nivelar las acciones, y estoy contento por Guti, que tenía el tono de jugar, y por Plátano también, por supuesto, por el gol, y por los minutos que los aprovechó, sí, claro. Nosotros trabajamos toda la semana con los jugadores, sabemos cómo, cómo intentamos ganar los partidos, y es lo que mejor pensamos para el equipo, desde luego, no, no tenemos, todos los partidos salimos a ganar, es, no es fácil, ya te digo, Corazul, lleva muchos partidos, en los que solamente tienen una o dos derrotas, es difícil meterle mano en su campo, y, bueno, es así, yo respeto cualquier opinión, simplemente, bueno, pues esto, hacemos nuestro juego, intentando ganar todos los partidos.